Y volviendo a los temas serios, una de las nuevas opciones de entretenimiento son sin duda las series de televisión que han tenido un auge en los últimos tiempos, gracias al crecimiento de plataformas como Netflix o Amazon Prime, sin dejar de lado canales clásicos como HBO, Fox o Sony. Vamos a ver este reportaje sobre las series más destacadas de este año, que seguro ya nosotros vimos varias. Las series en televisión y plataformas streaming dieron continuidad al boom que protagonizaron hace algunos años. Este 2018, múltiples proyectos alcanzaron popularidad y fama, gracias a la perfecta fusión entre guión, actuación y dirección. Hagamos un repaso por las más destacadas a lo largo de 12 meses. Post de HBO detalla el surgimiento y la evolución de la comunidad LGTBI en la ciudad de Nueva York en la década de los 80. La serie fue desarrollada por Ryan Murphy. Dicho proyecto se estrenó el 3 de junio en la Unión Americana y contó con las actuaciones de MJ Rodríguez, Dominic Jackson, Billy Porter e India Moore. Los traumas, anhelos y miedos de una perturbada periodista alcohólica con tendencia autodestructiva son llevadas a la pantalla chica de forma magistral, gracias a la actuación de Amy Adams en la serie Sharp Objects de HBO. Este serial fue dirigido por Jean-Marc Vallee y está basado en la novela homónima de la escritora Gillian Flynn. La obsesión generada entre una asesina psicópata llamada Villanelle y la oficial del MI5, Evie Polastri, por capturar desde sus diferentes trincheras una a la otra, desencadena una serie de eventos intensos llenos de diálogos inteligentes, humor negro y suspenso, aderezados con altos niveles de adrenalina. La serie Killing Evie de la distribuidora BBC América fue un éxito en la pantalla chica. Los roles principales recaen en las actrices Sandra Ho y Jodie Comer. Tras su retiro como heroico veterano de guerra del ejército británico y padeciendo estrés postraumático, el sargento de policía David Budd, encarnado por el actor Richard Maiden, asume la responsabilidad de convertirse en el guardaespaldas de la ambiciosa secretaria de interior Julia Montag, quien cobrará vida gracias al trabajo de la actriz Kylie Hobbes. Esto en la serie distribuida por Netflix The Bodyguard. Dirigida por Kari Fukunaga y contando con las actuaciones en los roles principales de Emma Stone, Jonah Hill, Justin The Rocks y Sally Field, el guión de Patrick Somerville detalla las aveniencias que padecen un grupo de pacientes quienes con tal de resarcir daños mentales alojados por muchos años, se someten a un tratamiento farmacéutico experimental. La serie se estrenó por Netflix en septiembre de este año y es llamada Maniac. Netflix lanzó la serie Narcos México, la cual propone una visión acerca del nacimiento y evolución de las diferentes cárteles de la droga en nuestro país. Creada y producida por Carlos Bernal y Doug Miró, cuenta con las actuaciones de Michael Peña, Diego Luna, Tenoch Huerta, Joaquín Cosío y Tessaía, entre otros. Para Blabla Show, Emanuel Irala, Jópez. Por supuesto, no podemos olvidar el ganador de Nicky Jam, por supuesto protagonizada por Nicky Jam y producida por Endemol Shine y Boom Dog, que ha tenido uno de los éxitos más grandes verdaderamente en la historia de Netflix. Bueno, y hay muchas que no están en la lista, evidentemente, como Elite, La Casa de las Flores, La Casa de Papel. La Casa de Papel, sí. Pero bueno, está bueno también que les hayamos pasado esto por si usted tiene estas vacaciones que no sabe qué ver. También la de Luismi. Yo le recomiendo el guardaespaldas de Bodyguard. Ay, yo no me enganché con esa, la verdad. Yo le recomiendo Elite, me gustó más. Y Maniac, yo le recomiendo. Maniac es una locura de serie, pero... Fúmese su churrito antes de verla. Sí. Bueno, bueno.